al chile. Mis amigos, soy bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilen, o te dejan picado. Y déjenme aclaro la garganta, porque, a ver, mis niños, hubo un encuentro nacional de periodistas, el sábado a mediodía, en San Cristóbal de las Casas. Aquí está, de hecho les voy a poner el 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 cartel, ¿No? Para que lo vean, para que estemos todos en sintonía. Se da este encuentro nacional de periodistas, obviamente fue un foro grande, de hecho tuvieron que cambiar la sede, y entre los que participan estuvo Miquel Jesús Lemus, la grellotina política, Guadalupe Lizárraga, Balbina Flores, y estuvo presente Alejandro Encinas. En la participación particular de Jesús Lemus, pues Miquel Jesús Lemus confirmó que un periodista, cuando tiene en frente al que critica, lo hace con pantalones, porque Jesús Lemus ha estado cuestionando a el subsecretario Encinas por el tema del mecanismo, y lo ha hecho desde sus foros, desde donde lo invitan, en sus espacios, y lo hizo en frente del mismísimo Encinas. La grellotina pide la renuncia de Irasoque, que es el que está a cargo del mecanismo, y recordemos que ambos han asegurado, y no son los únicos, que los dispositivos, la empresa que tiene contratada el mecanismo para dar estos botones de pánico y proveer ciertos servicios para protección de periodistas, según lo que ha publicado e investigado Miquel Jesús Lemus, está relacionada con Genaro García Lola. Esto es algo que el gobierno federal no ha dejado, no ha, no se ha cansado de desmentir. El propio subsecretario Encinas ha estado en la mañanera, y ha dicho que no tienen información en donde ellos puedan confirmar que esto sea real, que no hay ningún indicio, de hecho, Irasoque ha estado pidiendo la investigación de Jesús Lemus para confirmar si esto es real, ¿no? Ha estado pidiendo la investigación de, bueno, dénmela. Mi querido Jesús Lemus lo dijo en este espacio, y lo ha dicho en otros, dijo, ¿por qué se la voy a dar? O sea, si yo como periodista pude averiguarlo, él como funcionario de gobierno que no lo puede averiguar, bueno, pues ¿de qué estamos hablando? Entonces, quiero ponerles la intervención de mi querido Jesús Lemus, porque hubo un momento en donde Encinas sonríe en un comentario que le hace Jesús Lemus, y esto no dejó muy contenta a la audiencia, no dejó muy contentos a los compañeros que ellos tuvieron, así que les quiero compartir un fragmento de este evento que se transmitió a través de redes sociales, en donde creo que vale ampliamente la pena que, pues, lo veamos y pongamos atención porque hubo acuerdos a los que se llegaron después de este encuentro nacional de periodistas. Buenas tardes, gracias por permitirme el uso de la palabra, soy J. Jesús Lemus, soy periodista, soy escritor, estoy desplazado desde hace nueve años, desde hace nueve años, el mecanismo de protección no me han podido dar las medidas mínimas de seguridad. Revisaron mi situación en el asuntas de gobierno, los organismos, dijeron que mi riesgo de muerte, de asesinato, era barro. Ese es uno de los problemas principales que tenemos en México. El periodismo hoy en México se encuentra un poco bañado y esto se debe a dos razones. Las agresiones contra los periodistas continúan en forma alarmante y los mecanismos de protección no están funcionando. Sobre las agresiones no podemos hacer nada nosotros como periodistas, pero sobre la protección sí podemos. Debemos exigirles. Es una falta de respeto el que hoy se le ha convocado a una reunión nacional de periodistas, que muchos de los periodistas que estamos aquí tuvimos que hacer un traslado de doce horas, otros de siete, los menos de cinco, o para que ellos, usted, señor Encinas, usted, no sé qué sería cosa tan importante o más importante, que hoy no cumple estar aquí reunido con nosotros. Tiene miedo. Lamento, lamento mucho esa posición, señor Encinas. No te rías, Encinas, esto es serio. Es serio. Es serio. No te ríes. No te ríes. No te ríes. No te ríes. Cínico. Cínico. A suena. A suena chica le aúpe. Miedo. Lamento. Y digo, no sé cuáles son las razones igual, pero sí nos interesa mucho, señores Encinas, el que usted, como subsecretario de Derechos Humanos, como la cara amable de la administración de la Cuarta Transformación, que ha prometido que no se repitan las agresiones, la violencia contra los periodistas, usted no esté hoy aquí. Entiendo, entiendo perfectamente que Valdina Flores, que ya Albre Ponce, y otra fauna, supuesta defensora de los derechos de periodistas, no estén aquí. Porque no han visto aquí ningún negocio. Aquí no van a encontrar negocio. Por supuesto que no hay negocio para reporteros sin frontera. Aquí no hay negocio para artículo 19. Aquí no hay negocio para el CTJ. Por eso no están aquí. Ellos se reúnen. Porque cada vez que hay una agresión para un periodista, cada vez... Gracias, señor, que le va a venir. Porque cada vez que hay una agresión para un periodista, los recursos económicos fluyen en forma muy importante para esas organizaciones. El beneficio económico para reporteros y frontera para el CEPCOCA, para artículo 19, que es directamente proporcional a nuestra agresión. A ellos les conviene que los sigan agrediendo. Por eso no están aquí. Porque sabían lo que les íbamos a decir. Por eso decían, no están aquí. Porque sabían de qué se trataba esto. No es un acto golpista, no es una insurgencia. Es solamente el reclamo de nuestros derechos como periodistas. Es solamente el reclamo de decir ya, señor presidente de la República, que nosotros ya estamos hasta la madre de estar escondidos. Nosotros dos somos los delincuentes. Y sin embargo, vivimos ocultos. Estamos escondidos. Viajamos de noche. Que no nos vean. No oye. Porque nos matan. ¿Cuál puede que cometimos? Decir la verdad, abrazar el periodismo. Eso es lo único, lo único que hemos cometido. Y lo estoy seguro que lo volveríamos a cometer si tengamos que hacer lo necesario. Lamento, lamento mucho que se nos haya convocado a esta reunión gustosamente. Y que estoy seguro que lo hicieron por un mucho ánimo y mucha dedicación a los organizadores del evento. Lo lamento mucho que el gobierno este de la cuarta transformación sea tan indolente en el caso de las agresiones a periodistas, como lo fueron Felipe Calderón, como lo fueron Enrique Peña Nieto. Lamento mucho no tener aquí a Insinas de frente para que se adhiera adelante de nosotros, de nuestra desgracia. No sé cuánto tiempo va a soportar esto. No sé cuánto tiempo va a soportar esto, señores Insinas. Pero urge, urge que usted y nosotros nos sentemos en un cara a cara, que escuche de mi favor lo que está pasando, porque el mecanismo de protección, señor, señores Insinas, nos está fallando. Y nos está fallando desde el hecho y desde el momento, y aquí lo refiero, desde el hecho que se ha dado a conocer la corrupción entre la empresa RC1 Sistemas, que es la que brinda protección, o la que subvenciona la protección, la protección que brinda el mecanismo, y que está ligada a Genaro García Lula. Esto lo hemos dicho de manera insistente, y eso nos ha costado la persecución. Lo ha dicho la premista María Luisa Estrada, por ello ha recibido amenazas de muerte. Lo he dicho yo, lo he señalado, he hecho trabajos periodísticos, hay un artículo en Los Ángeles Times, donde refiere la relación entre el legado García Luna y la empresa RC1, y RC1 es la que le prende los servicios al mecanismo de protección. No entiendo cómo siguen defendiendo esa postura. Hay un libro, escribí un libro que el licenciado publicado octubre del 2020, ahí refiero la relación de García Luna con el mecanismo de protección a través de RC1. No me explico cómo no han hecho la investigación. Alguien ha llegado a solicitar que les entreguen la investigación. Señores cenas, los periodistas somos denunciadores de hechos, no somos policías, no somos ministerios públicos, no somos jueces. Nuestra labor es denunciar y activar. Si ustedes, como funcionarios, no se activan, no es culpa de nosotros. Exigimos, exigimos respuestas. El trabajo, el trabajo de denuncia que hizo para necesitar a señalar a RC1 Sistema, lo respaldo yo con investigación amplia, y ahí está la documentación, y ahí está la investigación. Que tenga, que oiga y que tenga oídos. Yo simplemente me lamento en no poder decirle esto en la cara al señor subsecretario de Derechos Humanos. Estamos cansados, tenemos miedo, pero aún así no nos van a perseguir. Cierro con esto, cierro con esto y siento que nuestro querido García Márquez dijo en una ocasión que el periodismo es la más bella profesión de todas las que hay, aunque se sufra como un perro. Nosotros no tenemos por qué sufrir como perros. Tenemos un derecho de Estado. Tenemos un Estado de Derecho, perdón. Tenemos un mecanismo de protección. Solo necesitamos que nuestras autoridades, en las que yo todavía sigo confiando y sigo creyendo, nos atiendan, que vean lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo, que sepan lo que es el exilio. Tenemos derecho al periodismo, por supuesto. Lo que no tenemos derecho es a sufrir como perro. Muchas gracias. Y entonces, ¿ven cómo me fui despacito? ¿Ven cómo me fui despacito para no reventar los tímpanos? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Contexto para los que se lo perdieron o no lo entendieron o algo así. Jesús Lemus, en este espacio, dijo exactamente lo mismo que acaban de escuchar los que lo lograron escuchar en este foro. Se invita a Alejandro Encinas, se invita a otros periodistas y no van. Alejandro Encinas lo hace de forma presencial, de forma virtual, perdón. Lo hace de forma virtual. Y es justamente ese el primer reclamo que hacen. ¿Por qué no están aquí? O sea, ¿por qué no vino de forma presencial? Porque Alejandro Encinas ha estado yendo de forma presencial a otros foros. En Chihuahua, en Sonora. O sea, recordarán que están intentando cambiar el mecanismo, ¿no? Que quieren hacer modificaciones al mecanismo de protección a periodistas. Y la premisa de eso es que sean los estados quienes asuman la responsabilidad de cuidar a los periodistas de sus estados. Que ya no sea algo que haga el gobierno federal, sino que lo hagan primero los estados para entonces, para entonces, voltear, o sea, responsabilizar al estado por la protección del periodista. Y si algo le pasa a este periodista, entonces que el gobierno federal pueda actuar de forma inmediata en contra, o sea, imputar al gobierno del estado por no haber protegido al periodista, ¿no? Esa es la premisa que quiere hacer esta modificación del gobierno federal sobre el mecanismo de protección. Yo personalmente considero que es bastante arriesgado. Entiendo la lógica, pero es literalmente dejarles a quienes sí están matando periodistas, que son los gobiernos, sobre todo municipales, la responsabilidad, la responsabilidad de cuidar al periodista. Es una moneda al aire. O sea, es una moneda al aire del decir, pues perfectamente podrían hacerlo, o también podrían matarlo y voltear las cosas, como muchas veces lo hacen. Entonces, una moneda al aire creo que es bastante arriesgada la idea del gobierno federal, ¿no? Entonces Jesús Lemus participa en este foro al que no van de forma presencial, al que la autoridad a la que ha estado yendo a otros eventos de forma presencial no lo hace, y por supuesto que le cuestiona, y por supuesto que le critica. Y en un punto, en cinas, se ve, o sea, se logra ver que se ríe. Y las personas que asisten a este foro, como pudieron escuchar, porque eso sí se escuchó con mucho, con mucha fuerza, se le van encima en cinas. Y le dicen, no se ría. O sea, es que esto no es de risa. No se ría. Y se le van encima en cinas. Obviamente esto no se ve a cuadro porque solamente están grabando al ponente. No se escucha, no se ve la cara de en cinas. Pero todos los presentes se le van encima en cinas. ¿Qué pasa después? Jesús Lemus empieza a cuestionar algo que yo he cuestionado muchas veces, que tiene que ver con Reporteros Sin Fronteras, con Artículo 19. Y no es que Artículo 19 no haga su chamba, no es que Reporteros Sin Fronteras no hagan su chamba, sino que la hacen para un círculo muy cerrado. Ese es el problema. El problema es que si no eres un reportero o un periodista que tiene publicaciones en algún medio nacional, entonces no existes. Ese es el problema. Y eso es lo que yo he cuestionado. Porque lamentablemente siguen remitiéndose a 14 o entre 7 y 9 asesinatos al año de periodistas. Ha sido como el parámetro en promedio entre 7 y 11 asesinatos al año. El mayor repunte se tuvo en la administración de Calderón. Fue justo la administración de Calderón cuando repuntan los asesinatos de periodistas y desde ese momento no han bajado. Así que Calderón no tiene nada que celebrar. De hecho, la última persona que tiene algo que decir en el tema de periodistas es el señor o su esposa. Por eso es indignante, porque fue justo en su administración cuando todo esto detona. Por cierto. Pero de ahí no ha bajado. Pero lamentablemente hay muchos otros periodistas, hay muchos otros reporteros que no trabajan para estas grandes fuentes internacionales, para estos grandes medios nacionales o internacionales, que son los que les dan información para que el conductor haga, o sea, la mesa de noticias haga la nota, etcétera. Hay muchos que no trabajan ahí, que están en peligro y que le han pasado de noche a artículo 19 y que le han pasado de noche a Reporteros Sin Fronteras. Y ahí es cuando yo he dicho que el periodismo le ha fallado al propio periodismo. Porque ahora todos muy, yo soy Loret, yo no sé de dónde sacan el yo soy Loret, que por mi madre que no es cierto. Porque ese señor es solamente un replicador. Tanto critica a los youtubers, que él lleva años siendo un youtuber solamente que con paga en televisión, ahora ya como youtuber, pero lleva años como paga de televisión. Entonces, hace exactamente lo mismo. No investiga, las investigaciones se las hacen y él solamente las lee y las promociona. Es lo único que hace, les pone rostro. Y eso hacen muchos periodistas. Y lo digo entre comillas. Porque el que de verdad se fleta para sacar la nota, no tiene seguro. El que de verdad se fleta para sacar la nota, ese sí arriesga el pellejo. El que de verdad se fleta para sacar la nota, le pagan 6 mil pesos al mes. Si bien le va, eh. Si bien le va. No cuenta con seguro y lo contratan por outsourcing o le pagan por nota. Eso quiere decir que si lleva una nota, la vende, entonces se la pagan. Si no tiene nota, no se la pagan. Y no tienen seguro. Y ¿cuándo han visto alguna, alguna space en Twitter o algún foro para hablar y darle voz a ellos? ¿Cuándo lo han visto? ¿En qué momento lo han visto? Porque yo no lo he visto. Solamente cuando les agarran a un Loret de Mola o a una Susana Oresti que tienen dinero y que tienen un pago y que tienen contratos. Porque ellos sí tienen contratos. Entonces ellos tienen contratos y tienen seguro privado. Y probablemente tienen hasta chofer. Y ellos sí los quieren cuidar. Pero al que va y le saca la nota para que ellos la puedan leer en sus programas, a ese no protege. Y ese es el problema del periodismo. No sé si solamente en México. Creo que es algo que va más allá de México. Pero lamentablemente el trabajo del periodista está. Es demasiado desigual. En una mañanera yo le propuse al presidente que hablando de esta ley, que por cierto los diputados no han metido las manos y se les pasó la fecha, que voy a recordárselo a uno que otro amigo que tengo en la Cámara de Diputados, es realmente molesto que tienen el poder los diputados, y sobre todo cuando son mayoría de morena, de hacer modificaciones importantes en esto y no la hacen. Yo le propuse al presidente en la mañanera que con el propósito de la reforma de la Ley General de Comunicación Social, de las leyes secundarias, la mejor conocida como Ley Chayote, se pudieran hacer unas cuantas reformillas, como por ejemplo, que para que una empresa de comunicación se le dé un contrato, se le dé dinero, si es que se les va a seguir dando dinero porque el propósito de la ley es ese, es solamente regular, que no sea discrecional. Si se les va a seguir dando dinero, pues primero tienen que comprobar que no deben impuestos al SAT. O sea, ni los dueños, ni las empresas, o sea, ni la persona física, ni el grupo empresarial, o sea, ni la persona física o la persona moral. Otra, que tienen que comprobar que todos sus empleos están contratados por todas las de la ley, o sea, no son ni outsourcing, ni están contratados por freelance, sino que están contratados con todas las de la ley, con el contrato ya sea si son contratos temporales o si son contratos permanentes o por cuánto tiempo, o sea, tienen que estar contratados. Y además, afiliados al IMSS, porque así es como lo indica la ley. Y entonces, si cumplen con esos ciertos requisitos, pues adelante. Démosle un contrato de publicidad gubernamental. El presidente dijo, eso le toca a los diputados, no lo vio con malos ojos, pero dijo, eso le toca a los diputados. ¿Y qué han hecho los diputados? Nada. ¿Por qué? Porque no quieren echarse encima a la prensa. Porque todos ellos dependen de una publicidad que les da la prensa. Entonces, en donde se les vaya, donde un diputado se les vaya encima, ese diputado considera que quizás ya no tendría carrera política. Porque como la prensa no le va a dar publicidad, pues imagínense. A ese nivel ha llegado el poder de la prensa. A ese nivel. Y lejos de que lo quieran modificar, siguen promoviendo ese tipo de prácticas. En donde el periodista le falla al propio periodista. Y eso es lo que prácticamente dijo Jesús Lemus. Con otras palabras, obviamente, ahora sí, yéndose en contra. O diciendo que el gobierno federal le está fallando. Está fallando una premisa importante que ha hecho. Hubo acuerdos a los que llegaron en este foro. Y quiero compartirles algunos de estos acuerdos a los que llegan. Porque, pues sí son varias exigencias las que hacen. Entonces, son algunas páginas las que tengo acá. Son tres páginas que les voy a empezar a compartir. El primero, en la primera página, que es esta. Dice, ¿no? Que reunidos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en este encuentro nacional de periodistas, por el respeto a la libertad de expresión, manifiestan que con profunda tristeza, mientras preparaban su encuentro, la lista de periodistas asesinados sigue creciendo. También mencionan que en pocas ocasiones, en no pocas ocasiones, la violencia contra periodistas ha visto agravada, consecuencia del crimen organizado. Identifican factores que inciden directamente en la violencia hacia periodistas, que es la ausencia de un ambiente de respeto para el ejercicio de la libertad de expresión, generado por discursos que pretenden denostar a la labor de periodistas. Ausencia de contrataciones sin reconocer mínimos derechos laborales, que es lo que les mencionaba. Además de una sistemática impunidad y falta de diligencia en la investigación y castigo a los responsables de las salvaciones a periodistas. Yo en esta parte diría, aquí justamente diría, no todos somos iguales. Rescato esta parte. ¿Por qué? Porque hago una comparación con el caso y me remito al de Miroslava Bridge. ¿Cuántos años han pasado desde el caso de Miroslava Bridge? ¿Fue en el 2017? 2017, si no estoy mal. El tema de Miroslava Bridge fue en 2017. Y hasta apenas el año pasado estaban deteniendo a implicados en su caso. Los casos que se han dado en este año ya tienen detenidos. No es lo mismo. Hace cinco años fue lo de Miroslava Bridge. Y pasaron entre cuatro y cinco años para que empezaran a haber detenidos. Por el caso de Miroslava Bridge ya hace cinco años. Mientras que los casos que se tienen, que se han registrado en estas fechas, en este año, ya empezaron a tener detenidos. Por supuesto que hay una mayor difusión, hay una mayor transparencia, con reserva de información por las líneas de investigación. Pero se está informando constantemente. Entonces, yo sí creo que hay una diferencia muy clara. Otra. El tema de los discursos que pretenden denostar a la hora de los periodistas, yo creo que hay periodistas que se han puesto sacos que no les quedan. Creo que hay periodistas que se han puesto sacos que no les quedan. Y yo creo que nosotros, como ciudadanos, tenemos que exigir un mejor periodismo. Tenemos que exigir que el periodista no diga, o sea, que porque le digan es que estás mintiendo, se siente estigmatizado. Perdón, si estás mintiendo y tú tienes pruebas de que el que mientes, el gobierno, pues te paras y pides un derecho de réplica y dices, a ver, ¿quién está mintiendo? Usted o yo. Yo no he visto, salvo el caso de Julio Astillero, salvo el caso de Julio Astillero, otro periodista que vaya a la mañanera a pedir un derecho de réplica o que solicite un derecho de réplica con los elementos en la mano de decir, hey, espéreme tantito, que las cosas no son como las están pintando. Y aquí vengo por mi derecho de réplica. No he visto otro más que el caso de Julio Astillero. Y punto. No he visto otro. No he visto a Loret, no he visto a Riva Palacio, no he visto ninguno de los, este, de las, vaya, no he visto ninguno de los papas grandes del periodismo, como le quieran llamar, realmente haciendo un derecho de réplica. ¿Por qué? Porque no tienen los elementos. Punto. Entonces, en estas dos cosas, yo diría, creo que sí, creo que sí hay una diferencia, creo que ha sido una diferencia. Ahora, otra cosa, otra cosa que es importante mencionar acá, es este segundo acuerdo al que llegan. Aquí, dicen, exigen al Estado mexicano un informe puntual y completo de las investigaciones llevadas a cabo en cada uno de los crímenes cometidos en contra de periodistas, así también tener a los periodistas como personas con interés legítimo para conocer e intervenir en cada uno de los crímenes. Siento que esta parte de interés legítimo para intervenir no me convence. porque la naturaleza propia del periodista no es la de ser lo más prudente posible. y muchos periodistas como lo hemos visto han buscado conocer todos los detalles de los casos antes de que se hagan las imputaciones y volvemos al tema de la legalidad. Si en el asunto, por ejemplo, en Michoacán, que ya vimos las imágenes de cómo trasladaron a los cuerpos, pero solamente hay muchos cuerpos. Tenemos un tema por el asunto de los cuerpos, que mientras no encuentran a los cuerpos, no hay imputación de delito. Si en este país hemos visto más de una vez cómo lamentablemente por una mala integración de una carpeta de investigación se caen las investigaciones y se caen las imputaciones. Ahora imagínense que los periodistas que tenemos esta naturaleza y que no muchos cuentan con la prudencia para decir ¿sabes qué? Voy a resguardar esta información porque si yo no, si yo la publico podría perjudicar la investigación. Ahora imagínense ese escenario. Imagínense ese escenario. En esta parte no estoy tan de acuerdo. Creo que valdría la pena que tuviéramos a Jesús Lemus esta semana para que pudiéramos debatir esta parte porque yo no estoy tan de acuerdo con esto del interés legítimo para conocer e intervenir. Quizás para conocer sí, pero hasta cierto punto. Pero la parte de intervenir creo que perfectamente podría derribar una investigación y que las imputaciones ya no se pudieran hacer. O sea, creo que esto le convendría más a los criminales personalmente, pero tendríamos que debatirlo con Jesús Lemus para ver cuál es la premisa que ellos tienen sobre esto y con un abogado, buscar un abogado penalista para ver justamente los dos escenarios, si esto perfectamente podría ser o no, pero desde este punto de vista, bajo lo que conozco, creo que no sería lo más prudente. En un segundo punto solicitan que se legisle para otogar pensión vitalicia a los familiares de periodistas asesinados, puesto que en muchos casos los periodistas representan el único sostén económico de sus familias. Creo que ahí perfectamente se podría legislar como un tipo de reparación del daño. Solicitamos respetuosamente al presidente de la República reconocer expresamente la importancia de la labor periodística en una sociedad democrática. Eso es algo que ha hecho, solamente que también el presidente ha dicho que no todos son periodistas y creo que muchos, insisto, se han puesto sacos que no les quedan. Y en esta última página dice abstenerse de emitir comentarios que resten mérito a nuestra labor y nos ubiquen en un mayor estado de vulnerabilidad frente a los enemigos de la libertad de expresión. Exigen al Estado mexicano la instrumentación de un conjunto de medidas acordadas con los periodistas para generar un ambiente adecuado y propicio para el ejercicio respetuoso de la libertad de expresión. Exigimos el diseño de mecanismos autónomos, eficaces y con participación ciudadana de protección de los periodistas, tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas. Además, los integrantes coincidieron en llamar a la unidad de los periodistas a nivel nacional respetando la identidad de cada organización de medio o periodista independiente. En ese sentido, se propuso la creación de una alianza por estados y regiones. Demandaron la creación de una comisión de seguimiento de periodistas surgida de este encuentro nacional para establecer una coordinación a lo largo y ancho del país para interactuar ya sea por cuestiones de emergencia o de diseño de organización regional o estatal. Exigieron la solución inmediata a la huelga de periodistas de Notimex como una medida de distensión contra el gremio periodístico, crear un sistema de alerta inmediata de reacción o denuncia ante casos de emergencia y en relación a las investigaciones se demandó mayor perfeccionamiento en el personal capacitado de investigaciones ministeriales así como en las fiscalías. Estoy totalmente de acuerdo prácticamente en el punto 10, o sea, creo que eso sí es necesario, pero, pero, creo que me brinca un poco eso de que puedan intervenir los periodistas, creo que me brinca un poco eso de la intervención, el conocer, bueno, la autoridad tendrá que saber hasta dónde nos dice, porque la naturaleza propia del periodista no es precisamente la de resguardar la información, sino que es la de publicarla. Entonces, hay cosas con las que estoy de acuerdo, hay cosas con las que no estoy de acuerdo en este tema, pero en lo que sí estoy completamente clara es en que la autoridad tiene que tener toda esta apertura para escuchar distintas voces y que valdría mucho la pena que así como el subsecretario Encinas fue presencialmente a Chihuahua o fue presencialmente a Sonora o está haciendo estas giras de forma presencial para la creación de uno de los, uno de los, de los acuerdos a los que llegan en esta mesa que es una mejor ley, o sea, una mejor ley de protección a los periodistas, pues también tendría que haber ido presencialmente a la de Cristóbal de las Casas. O sea, si no, definitivamente no están ahí para que le caigan bien a todos, no son monedita de oro. Habrá, habrá quienes no los, no les caigan bien, habrá quienes los cuestionen y la chamba de la autoridad pues es hacerle frente, escuchar todas las voces y hacer un consenso. Esa es la chamba de la autoridad y lo que sí se le cuestiona a Alejandro Encinas es que haya tomado esto como muy a la ligera, como que haya ido virtualmente a hacer un acto de presencia y que no lo haya tenido, no lo haya tomado con la, eh, con el respeto, con la misma seriedad con la que ha tomado otros fotos, otros foros. Creo que definitivamente es, esa parte es, esa parte es, es importante mencionarla, creo que sí es, es importante hacer un poquito de mención en eso, pero bueno. Sí, mira nomás, mira, échate, pero bueno, ponlo así, ponlo así, ponlo así, que se vea la lonja, pura galleta, pura galleta, el señor productor, no, ya para tus pensajes hazte para allá, en vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita, manitas, suelta las manitas, suscríbete, 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 y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? Ay, chile, adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.